doy entrada al inventario 15bh alberto 0 a 0 2 32 yeta color blanco lo que es el parabrisas todo está dañado todo está estrellado el parabrisas está completamente roto de la parte del cofre igual está está dañado está golpeado tiene bastante golpe el cofre lo mismo que sus limpiabidrios igual están rotos su salpicadera está está dañada está dañada su salpicadera le faltan se faltan los dos paros no trae paros no trae radiador por el costado del chofer en su espejo lateral está está descolgado está roto la puerta igual está está golpeada está golpeada la puerta está desguindada lo que es arriba en el toldo igual está está golpeado está golpeado el toldo lo que es parte del interior del costado del chofer está golpeada la salpicadera atrás tiene golpes lo que su cara vela está está bien también lo que vemos que está que está en buenas condiciones es la fase de atrás la fase está está bien lo mismo que la carabela de atrás está un poco movida pero está en buenas condiciones por el costado del copiloto igual lo que es el medallón se ve en perfectas condiciones por el costado del copiloto todo está golpeado todo está en malas condiciones tiene golpes sus espejos sus vidrios están rotos de las dos puertas del costado del copiloto están están rotos los vidrios lo mismo que el espejo lateral el espejo lateral del costado del copiloto está completamente dañado está roto está roto todo lo que es las puertas están mal estado su salpicadera igual está completamente dañada todo está dañado por este por esta parte de acá completamente dañada la salpicadera lo que es por la parte de adentro pues está bien trae su trae su para su trae su su estéreo trae su estéreo trae lo que es el clima su su este su control del clima algunas piezas están desconectadas de aquí pero lo que lo que va pues está su silla se ven normales su silla se ven normales su silla se ven normales todo está en orden lo que es la parte de adentro su quema coco su quema coco está bien está en buenas condiciones su quema coco en el interior de la cajuela pues no observamos nada no trae nada en el interior de la cajuela otra que está otra que está atorada la cajuela no la podemos abrir pero pues no observamos que traiga algo lo que sí trae trae algunas piezas sueltas trae algunas piezas sueltas como esta esta pieza esta pieza esta es una de las piezas que trae suelta una parrilla la parrilla el radiador y su ventilador radiador y ventilador lo mismo que un tiene un un faro un faro igual viene viene suelto viene suelto un faro y y pues parte de su fascia también aquí está la fascia que está toda toda dañada toda rota y también esta otra pieza que es la la defensa la la solera de la defensa igual aquí la tenemos a la vista es lo que trae el carro es lo que trae el carro desconectado pues lo que lo que equivale al al motor lo que equivale al motor pues ahora sí que pues algunas cosas vienen desconectadas trae sus recipientes su bayoneta está rota lo que es el algunos algunos conectores vienen sueltos algunos están desconectados trae dos computadoras en esta parte en esta parte trae dos computadoras trae su batería trae su batería trae su batería y aceite y 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 lo que es en el motor.